Esto va a subir a WoW Tengo uno acá en B Ah, una escalera eléctrica, una escalera eléctrica Ay verga Mira a tu derecha Messi, ahí a tu derecha Allá no mataste Cúbreme la espalda Ay, que huevo Ya no me puedo creer esa vaina yo Un M4 Ay no, yo tampoco me la puedo creer Silencio, silencio No, no, no. Ese mismo fue, ese mismo fue el que mató a pollo y a mi Júlio, ese mami real Pico de su madre Tan verga si que si lo mato De reacción No, pero a mi me mató porque chao, nada más le veía a los pies ¿Qué te pasó, Waldo? Ah no, güey, tú te fallaste, Waldo ¿Y qué te pasó a ti, es verdad? Yo también le fallé a Waldo Chao, a mi me tenían medio en la cabeza ahí, güey yo pensé que al menos le iba a hacer un poquito de daño no, no me dio ni tiempo me reventó la cabeza suave suave que estoy compartiendo el link el link es más importante que nosotros ya 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 nos va a ver tu fucking novia también así que no me estés jodiendo ay, qué cabron, Frey eey aui, aami, 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 aami que una karena de nosotros aai, aami ma看'에as pistolitas ¿quién está en el live? aight, la habían ver yo no, yo quería tu vas a jugar, esto se va a terminar rápido ya vamos a ganar te están jugando BID ya estamos ganando pin.. bici, el bid es lo más alto Es más rápido que se termina ahora Va 4-2 y vamos ganando 4-2 y vamos ganando 4-2 y vamos ganando Me cague viejo Es una perra Ay no me lo creo Fren Ahí enfrente No se ni como no lo mataste la verdad Ey me pucho me pucho me pucho Me cago en la madre vida Calera eléctrica No 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 Silencio silencio cállense cállense El estaba en calera eléctrica Cállense ya lo maté cállense No ese no el otro Última vista Tengo que cambiar la tercera persona Tengo que cambiar la tercera persona Tengo que cambiar la tercera persona Tengo que ir a la misión No Ya me iba a entrar un faracho Dijo, dios. Cuando vi que se estira al piso yo chus. Que buena, que buena Cheyo, que buena. Gracias, gracias, gracias. Déjame sacarme el helicóptero, rapidito. Déjame sacarme el helicóptero. Ok. No es chonayo, me ha matado desde el estrés, es el mismo mano. Nos vinimos todos por aquí, pues. Si, es que siempre nos vinimos por aquí. Ni uno por medio. Ay, viejo, como no lo mate. Acuérdeme a la derecha. Escucha, 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 escucha. Escotilla, una escotilla muerto. Escucho. Oh, oh, my God, viejo, está ahí mismo, está ahí mismo. Se fue para, eh, para... Para... Escucha madre. Eléctrica, eléctrica. Eléctrica, eléctrica. Va por eléctrica. Va por eléctrica. Ey, avanchen, avanchen los dos juntos, avanchen los dos juntos. Avanchen los dos juntos. Espérate, no escucho por el perro. No escucho por el perro. No escucho por el perro, perdónse. Tienen que avanzar los dos juntos, weo. Tú estás dando papaya y Mesías, ahí te ven. Bien, Mesías. No, perdón, es que no escucho nada, no escucho nada. Yo voy a tener que ponerme ese cañón, viejo. ¿Qué es ese cañón? Ese cañón no hace nadie. Desaparecieron. No, no, viejo, mira. ¿Sabes qué hace el cañón? Eh, polla, el cañón te da alcanza, el cañón no te da daño. O sea, yo agarré, casi no agarré por el par de ello. Sí, pero te da velocidad bala de 80, el que tú tienes da 100. Voy a voy. Tú vas a usar ese arma para que... No, 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 mira, no sé eso, no sé eso. Por la velocidad bala no es la velocidad con la que sale la bala del arma. La velocidad bala es el alcance que va a llegar la bala. Entre más rápido la bala vaya más lejos va a llegar. ¡Ay, pero! ¡No, no, no! ¡Está la de la límite acá! ¡Ay, cámaras! ¡No! ¡Tres ahí! Bien, bien, Mesías. Por atrás tuyo, triche. ¡Está bien, está bien! ¡Haca 47! ¡Haca 47 ahí, viejo! ¡Qué mierda, viejo! Ahí van tres. Se me murieron los tres ahí juntos. Yo maté a uno y el otro me maté a todos. Ese más hizo la partida de ellos No, la velocidad de bala... ¿Para qué hizo la velocidad de bala? Ya, y cambiamos el tema, cambiamos el tema Porque está triste, está triste que... Ya, 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 ya No sirve, tú ya metes un tiro con el sniper en el pecho ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ya, el secueca, viejo, están peleando en live, viejo, tú también ahuevado ¡Ay, ay, papá! Esta, la perdimos, hijo, la perdimos Por mi madre, la perdimos Chafones, se ponen, se ponen a pellaque ¡La perdimos! Por mi madre, hijo La perdimos Ya, déjame escuchar, déjame decir que la perdimos Sí, 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 hicieron el fake y bien hecho, hijo La trophy pusieron, hijo Hasta fucking trophy, hijo Eres una basura, David ¡Tú no sirves para este juego! ¡Piru, qué hago! ¡A metá, a metá, a metá! ¡A metá, a metá! ¡A metá, a metá! ¡Policía, a pedí! ¡Ahí, policía! ¿Qué hago si el AK Policeta es el mejor arma del pecho? ¡Bien, Mesía! ¡Bien! ¡Desplanta, desplanta, Mesía! ¡Desplanta, Mesía! ¡Desplanta, Mesía! ¡Desplanta, Desplanta! ¡Qué timing, abuelo! ¡Qué lindo timing, abuelo! ¡Me volteo para ver mi espalda! ¡Me volteo para ver! ¡Ey! ¡Entraron los tres! ¡Qué perras, abuelo! ¡Vaya la bestia! Y, Mesía, ¿tú te desplantaaste mal? ¡Tienes que pegarte todo para la silla! ¡Pero tenías que ver la cámara de Chello! ¡La cámara de Chello! ¡La cámara de Chello da mucha risa de cómo Mesía se va acercando agachadito a la bomba! ¡Ajá! ¡Va a cuatro dos, bro! ¡Perdiendo! ¡Ey! ¡Pero! ¡De la cuecaaaa! ¡Ey! ¡De la cuecaaaa! ¡Qué madre, qué madre! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Tienes que respetarme! ¡Tienes que respetarme! ¡Qué carajo! ¡Muerto uno! ¡Gracias! ¡Ya estamos igual! ¡Ajá! ¡Maricadoo! ¡Tengo otro aquí! ¡Pura escala eléctrica! ¡Chase el chal! ¡Hice mala huevo! ¡Hice mala el chal ahí! ¡Atrás huevo! ¡Atrás huevo! ¡Pura escala! ¡Pura escala! ¡No! ¿Qué te haces? ¿Qué haces? ¡Qué merga! ¡Si me dieron más solo que la puta! ¡Qué haces de la verga! ¡Ey! ¡Déjense! ¡Cueca! ¡Bio! ¡Están muy live! ¡Bio! ¡Están pasando pena! ¡Bio! ¡Calla la verga! ¡Jajajaja! ¡Bio! ¡Están muy live hace rato! ¡Yo se lo estoy diciendo! ¡Jajaja! ¡Y por tanto en su pelea gratan! ¡Ya! ¡Déjense huecada por favor! ¿Y quién no está odiando? ¡Como 7 personas! ¡Hay 7 personas! ¡Hay 7 personas! ¡Y vos! ¡Y Pajo y que la pierde! ¡Qué malo es eso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Son puras huecadas! ¡Jajaja! ¡Tú estás viendo a follar! ¡Mata a formular! ¡Y me está diciendo ¡¿Qué haces a mí?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Huevo! ¡Drija! ¡Ja! ¡Drija! ¡Drija! Tengo uno en mid ¡Tengo dos aquí en mid! ¡Ihi! ¡Cuarto dos! ¡Ay dios mío viejo! ¡Uno por mid! ¡Va pa atrás! ¡No! ¡Uno atrás! ¡Una atrás del todo! ¡Vambo! ¡Vambo! ¡ 그 me encourage yourself! dlatego ¡Rug pelo! ¡Yes! ¡Formal 1! ¡Ese en formal! ¡Que mierda huevo! Paco, Paco, ya sabes por quién vas a entrar Tiene que salir, tiene que salir el mío, yo Ay, el Mesías O sea, fue el único que hizo el trabajo Bueno, ahí Mesías, vieja Mesías y yo Dios, tú me ibas a decir que yo no hice el trabajo, vieja Yo no sé nada, papá, pero tú estabas matando a un compañero Igual que David Sí David es una basura de persona Yo estoy de 40 por culpa de ustedes Yo estoy de 39, hermano Qué pasa, vieja Llega Bueno, ¿quién sale? El último, el último, formal El último, formal No, bueno 125 puntos, vieja No, tú no querías 227 daños De esos, de los 227 daños 150 fueron pa' ahí, viejo Eh, pues ya vos, eh, digo, Cheyo El que está primero en tu tabla, ¿cuántos puntos tiene? Como 6.000 En mí o 4.000 Fíjate, 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 fíjate Yo tenía mucho de hablar que Paco El mío tiene 3.792 3.800 Ah, yo creo que estamos con el mismo El mío tiene 4.027 Estamos juntos, tú con los puntos tienes, Cheyo Yo estoy de 39 Cheyo, tira el link al grupo Ya, ya está en el grupo, bro No, estás 30 Y si tú no como tienes tan pocos puntos Si yo tengo No, no lo tiraste Yo tengo Yo, yo, si lo tiré, bro, pera Yo tengo El link de YouTube 298 puntos Yo lo puse en el grupo, bro Dale, dale, vamos Con que no sea un BID A mí BID no me gusta No diga eso Paco Que el BID El fuerte de nosotros es el BID Ay, señor Mira ese BID y punto caliente Hay dos personas viendo No, el control Y no sé si una de esas Cheyo No, yo no estoy dentro No, no, no Habían 3, o sea, conmigo No, ya me sale Porque quiero ganar O sea, conmigo ¿Qué es nuestro control? ¿Para qué hable, viejo? Bueno, en Checkmate a mí Yo, yo, yo Quito el spam bien ¿Me dan ese caso? A primero Sí, es A primero He visto un montón de He visto un montón de Nunca hubo control en Checkmate, yo A primero, creo Nunca hubo control en Checkmate, creo O sea, Envoy y yo de a cabo ¿Tú estás viendo esto? Qué locura Ya, eso está a otro nivel Paquito Se sienten activados Y... Ah, bueno, defendemos Actívense de verdad, pa Miren sus posiciones, pues Yo, 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 yo no sé qué Yo voy a arroar, no Yo voy a arroar, pa'un ¿Qué es pa'un? ¿Y este control? Bueno, estúpido El control no se coge pa'un Ah, ok, ok Quiere decir que No, o sea, doble ¿Qué tú estás haciendo en Ray, bro? ¿Qué estás haciendo? Tres muertos, tres muertos Tres muertos, tres muertos Ajá Spawn, spawn es pa' robar Spawn Oye, estamos todos acá atrás, bro Pero si está bien, ellos igual responen aquí Uno por cajeta amarilla Cajeta amarilla, cajeta amarilla Está el otro de acá, está el otro de acá, está el otro de acá Muerto Escucha, checkmate, pa' defender fácil Si avanzamos todos pa' el spawn, lo vamos a matar a Easy Bueno, bueno Uno de caja amarilla detrás Están tomando A Muerto, muerto, le va Muerto, el otro, me vino por la espalda Va pa' Muerto Muerto, muerto, le va Bien, 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 bien Muerto El otro El cal, el cal Vivo con B, con A, digo El tiempo se acabó Bien, yo estoy defendiendo acá Yo tiempo igual Hay uno, hay uno, hay uno en secret, hay uno en secret Dos en secret Uno a fondo de avión, va entrando por avión Uno está entrando, uno está dentro de avión Muerto, 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 muerto Otro en secret Dos Tengo dos, tengo dos en secret Tiempo igual Eh, va con Gb Muerto Voy por avión Voy por avión y le cargo por la espalda ¿Dónde están A o B? A ver, ¿no? Están B, está B, están B Está A y B Vamos, Pablo y yo. Muerto le ve, muerto le ve, muerto le ve. Bien. Mirando para A. Chucha, hueco, hueputa, huevado. Mierda, viejo. Me decía, yo estamos activos, viejo. Y Pablo y yo no. No. Pablo y yo estamos activos, viejo. Los manes de la KU. Me decía, yo estamos activos, sirve o me decía. Yo pensé que eso era cegado, ¿verdad? Bueno, defiende el team, Pablo. Defiende el team a KU. Somos los mejores. Boom. Ella fue a Mesías. Ocho a dos, nada. Ocho kills porque ustedes no están en el punto, nada más. Ocho a dos. Tenía que salir la mía de primera, viejo. Me bajé a los tres, viejo. Ah, tú dices polla. Voy para arriba de avión. Claro, voy. Tengo uno en A, tengo uno en A. Tengo dos arriba de avión, uno muerto. Sí, uno, uno. A barrio, a barrio. No, abajo de avión. Abajo de avión. Arriba y abajo de avión. Los arriba tú y yo. Ok. Tomando alfa. Ay, capero. Vamos, vamos, vamos. Tengo uno en P5. Uno en A, al avión, al avión, al avión, al avión. Cuarto muerto al avión. Bien. Vamos tomando. Métense A, métense A. Voy a rodar espadón. Voy a agarrar por derecha. Tienes uno ahí todavía. Hay otro A, hay otro A. Lo debilita. Quédense ahí, quédense ahí. Si matan... Si matan... Ay, chucha madre. Si matan, hago mi trabajo. Pero déjenme avanzar. Pérense. Ay, P3. Ya se metieron A. Ah, me vino otro por la espalda. Bien. Uno, uno arriba de avión, uno arriba de avión. Nadie toma A. Ah, oí uno disputando A. O sea, tenía dos A, el Spawn y el otro... Se va entrando una izquierda, ahí voy. Hay uno, otro por atrás. Venga, ve para A. Me siga, me siga, ve para. 19... 1922, muchacho. Tospa, 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 tospa. Ah, no hay nadie. Si, si, si. Hay uno en A. Dos en P3, dos en P3. Ay, vamos, vamos. Ah, ya la pinga. Me atrevan la otra vez. Ve, 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 ve. Por eso... Todos en B, todos en B, todos en B. Todos en B, todos en B. Por eso vio que B primero, viejo. Cha, ey, en vida real atacar, atacar en check muy difícil. Bien difícil. Ay, una hoja de avión. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Entra, entra, entra. Disputen. Entran los dos, entran los dos. Vienen sin tráfico. Vienen de atrás, vienen de atrás. Cha, viejo, ese man no sale de ahí de A, viejo. Con tú y que estamos tomando B. No salgan de A, no salgan de A. No pueden salir por el tiempo, no pueden salir. No pueden morir tampoco. De B, digo, de B. Muerto, muerto. Ahí me muerto. Buena en B, chucha. Me lo quitan y me matan. No se mueran ahí en B. Voy a hacer spam kill. Ayúdenme, ayúdenme. Chucha. Ven esto por lado derecho. Bien. Los hostiles disputan bravo. Vamos, vamos, vamos. Estoy haciendo spam kill. Vamos, bien Paco. Vamos a hacer nuestro trabajo, Paco. Bien Paco. Me mató por la espalda. Lo hicieron. 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 Lo hicieron trabajo, muchachos. Bien. Vamos, vamos a kill 30 segundos. Vamos a kill 30 segundos. Vamos a kill 30 segundos. No, no, no. Es que no podemos kill porque tenemos 6 vidas. Por eso tenemos 2 vidas. No podemos perderlas. Vale derecho. Se lo dije, viejo. No podemos perder las vidas, viejo. Disputa, disputa. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Chava, está difícil. 12 vidas. Porque por eso yo le dije. Vamos a las vidas. Van a los locos al punto. Vamos a morir. Vamos, Aldo. Mira tu palma para allá. Y yo miro hacia acá. Dashy, cúbreme ahí medio. Al avión, al avión, al avión, al avión. Me mató. Muerto al avión. Oh my god, viejo. Muerto a otro acá. Vamos, vamos, disputen. Son ustedes dos. Son ustedes dos. Son ustedes dos. Disputen esa mierda. No puchan, no puchan, no puchan. Me echó para atrás, me echó para atrás. Vamos. Buenísima. Buenísima, huevo. Buenísima. Pablo y yo. Buenísimo. Eh, Mesías, nos estamos dejando. Mesías, nos estamos dejando, Mesías. Ese era mío. Lo digo. Muy buena, muy buena. Dios, tuvieron ser de croma y nos pucharon juntos. Bueno, son brutos también. Un poquito. Pero ese era mío. Vamos a hacer la misma. Vamos a plantarnos allá atrás y hacer ese atrás y atrás. Bro, Ian me está quitando un montón de kills. Y me mata para acá. Está como porra. Las fuerzas hostiles se apoderen de nuestras zonas. Vamos arriba, avión. Vamos arriba, avión. Yo voy arriba, avión, ahorita. Oh. ¿Pitri? Pero no está como a cuchillo. Perdemos, bravo. Vamos, no nos pueden coger, eh. No, ahí se fue. Hay varias zonas. Escucha. Están cogiendo la dos. Qué idiota. No ha terminado. Ay, Dios mío. Dos en serio. Siempre que se, no están ahí cogiendo. Punto. No me estáis matando. Sí. 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 Te empingues. No, hombre. Va, va uno para acá. Cuidado, el que tenga. Qué asco, viejo. Está tirando en el suelo. Me mataron por la espalda. El P3. Vuelta, abajo. Vuelta, abajo. Vuelta, abajo. Vuelta, P3. Bien. Vamos todos por el lado derecho. Tengo, tengo varios acá. Va, va. Ya te digo, ya te digo. Ya te digo, ya te digo. Oh, qué buena. Vieja, me agarra puchillo, viejo. Ten B. Están tomando Bravo. Vamos. Verga, viejo. Lo llevo a matar y soy un puto, amo, viejo. Perdemos A. Voy por A. Están... Ey, hay tres en A. Porque está sumando demasiado rápido. Muerto uno, muerto uno. Bien. Contenedor amarillo. Cuarto, contenedor amarillo. Bien. No voy a dejar que entren, a ver. Voy a hacer funking. Bien. Bien, bien, bien. Pulón ahí, por lado. Vos uno pa B, vos uno pa B. Tranquil. Estamos quitando vida como un loco. Hay uno más en secret, secret, secret. Ay, me agarró el perro. Ya, ya, no invento, no invento, ya. Buena. Ok. Tocotón de vida quite vida. Pucha, nosotros somos buenos allá la verga. Ese me está representando. Y ese es, man, con un SM4. Ya se me agarró un de a coco, hijo. Chay, una doble. Ya vengo, muchacho. Yo me voy, chao. Chay, formal tampoco. Y ahora formal también se fue, viejo. ¿Dónde puedes ir, Paco? Juega una más, juega una más, Paco. No, no, no. Luego me matan y mañana no puedo. No, no. Ah, pensé que iba. ¿Quién está por ahí? Ah, verga. Si puedo saber o no ven la pantalla del juego. Me están escribiendo. Pueden ver en los comentarios que me escriben. No, no. No, no. No, no. A ver. Oh, ya chay, ya dice. Ya ahorita adentro, dice. Dice. Richard. Dice, déjame terminar de comer. Bro. Tú llevas como comiendo como una hora, mano. Chucha. Desde las 9 y 22. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a jugar nosotros tres, pues? Pulsa a Paco y busca pliega. ¿Y qué le pasó, David? Que se salió hasta del grupo. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. Puedo saber ni la cabeza. Chucha, yo. Vamo' aburrir la gente en el live. Sí, po' pero es que entonces ian, Le estoy diciendo que saca a Paco y tirelo a esos 3, pero no está. Y ya mueve pelado. Oh dios, que pasa. Si me hubiera pelado. Y ya mueve pelado. Y ya mueve pelado. Y ya mueve pelado. Lo que pasa. Es que es la tarta, la tarta, la tarta. Y ya mueve. ¿Qué vaina me falta para sacar el logro? Tiro lejano ¿Qué vamos a hacer? Aleluya, ¿qué tires partida, bro? ¿Y no tienes un amigo tuyo ahí? Richard dice que no ahorita Richard dice que no ahorita Vete palabra con ese comentario, ¿viste? Pero tú te has ahuevado, te lo hice en un buen plan Richard está comiendo, todavía dice Yo creo que fue como otra vaina, viejo Si van a tirar a nosotros tres, bueno, tírala que chucho Tírala, tírala, tírala Di pa' guagre Formal, no sé qué se hizo Se forman el espato, loco Amiéndose a sala Espero que no toque con un man que sepa de la materia Estoy, voy Lo voy a decir que ya entró Pierre Lo voy a decir, ya entró Pierre Sácala, sácala No, 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 no le digas eso No le digas eso Sácala, 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 sácala No digas eso, Chello Se está prendiendo el play Pero entonces, pero si él se fue y Richard dijo que iba a venir Entonces Richard, ¿dónde va a quedar? ¿Afuera también? No, porque ahora yo voy un momentito a hablar con Nicole Que llevo a la perra al veterinario y ahora me va a decir que le dieron Ya Esperemos a Formal pues Él le apagó el play En la perra Check or hay Ah 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 Hola Richard Dímelo Ya PR entra Pónete Ya se está Ya está cargando el juego Ya estaba buena la comida ¿Está buena? ¿Cuántos platos te comiste? Dos Y eso que tú estás flaco yo no sé cómo lo haces Pura paja Estamos en live El sabes y el El comentario Vamos en live Vamos en live Vamos en su comentario No hay nadie viéndolo creo Una persona Porque ya me di cuenta que uno era Richard Ya 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 Ay ¿Qué están hablando del grupo de la U? Ay, 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 ay ¿Qué triste hace live a una persona? Chavo, y notan las novias en el En el live Notan la Notan la pollita de Richard Ni la pollita de Aldo De Aldo Ese live fue donde lo pusieron la otra vez que se metió bastante gente Yo no sé Lo compartieron ¿Estás loco? Soy Rango 2 Qué finura No sé Ya la PILI está mejor que yo Piarre está activo viejo Piarre está con su fueguito en el emblema y todo Ey, 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 como así yo también quiero fuego Que yo la pelie pa' que de primero Primero, segundo, grufe Listo, brufe Ya Ya va No te vayas tú Que pues yo voy a ser un rato Yo me voy un rato ahorita ¿Te vas un rato o qué haces O sea te vas y vienes Sí ¿Te vas y vienes? ¿Cómo así? Hola A punto caliente Eso sí me molesta Voy a jugar Voy a jugar KU porque Voy a jugar KU porque tengo que sorprender Ahí a alguien en live Dice que todavía Todavía no me gana el puesto de fan número 1 Dale voy a M4 Te sienta activo Pero entonces ¿Estás seguro? Si no voy yo a M4 No no yo voy a KU Ponte M4 Ponte M4 Ian porque necesito que cojas Con pie no voy a atar Jaila Jaila Tratamos buen spawn Is Y que va que hacen nada más Ahorita mismo me voy a poner aquí En lobby Me encanta escuchar Muerto 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 Bueno bueno Oh my god me explotó viejo Si No que estos van están bien en tus coidos Vamos Ya entra ya entra Chucha su madre Por la derecha escalera eléctrica Tienen 2 más 2 más 2 más Muerto uno muerto el otro Muerto el otro Y otro más global El que me estaba cubriendo por el lado Como así Ya estaba muerto No tenias que avanzar No tenias que avanzar Baja cambio spawn Ya voy ya voy ya voy Están izquierda Están izquierda Dejenlo Echen para atrás y guarden el siguiente punto Echa para atrás Echa para atrás Uno que se meta Entra, 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 entra Pierre Voy al allá, voy al allá Voy al allá Dos por medio Dos por medio Yo me lo llevo Yo me lo llevo Vamos, vamos Pierre Muerto uno Ay, ay, ay Se volvió a tiempo Cuidate en el punto Dos en el punto Eh, flippé, flippé Estoy mal, me ponemos mal No, no, no A 30 segundos Muerto Se las ponemos mal wey ¡Mátenlo! Ahí vamos El otro está Tira, tenía los tres encima Uno en PI Y el otro abajo Ya, ya, nos quedamos en el segundo Nos quedamos en el segundo Eh, vamos, vamos, vamos a combackear Vamos a combackear Sí, 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 sí Vamos a combackear Ya, ya, déjenlo, déjenlo Vamos a combackear Ey, Ian, ponte acá atrás Yo tengo AR Ponte ahí, Ian Ponte ahí, Ian Le puse el punto azul Ponte ahí atrás Yo baqueo, yo baqueo Dale Por eso, ponte ahí atrás Punto caliente encontrado Igual no creo que te lleguen Porque yo estoy a reducir la gente acá No, no, a mí nadie me agarra Ya estás loco No estás o me pierre Van dos por pasillo Dos por pasillo Y el otro va por tu lado Por aquí, Mesías Tranqui, tranqui, tranqui Me mata un sniper De escaleras eléctricas No, y por atrás me mata Ey, vamos, vamos Haga el trabajo Viene uno por pasillo Ahí viene un sniper al fondo Muerto Ey, ey, uno por, uno por Muerto el legil Ya se, ya se Me mata, bro, me mata Ay, me quedé sin bala en él Ah, huevado Él, 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 él está en punto Está, está one shot No estaba one shot Enboicate aquí No, no, eran Después llegó otro, huevado Después llegó otro O sea, ya perdimos el punto Todo completo Tengo uno en mi Muerto dos en mi Está en pasillo El otro muerto también Triple lado Pucheme, por favor Vamos Vamos No podemos perder este punto Si no perdemos Yo no puedo estar aquí Quédate aquí Ya voy para adentro Ey, yo no puedo ir, mira Yo no puedo ir, mira Yo no puedo ir, mira Espera, espera que llegue Ya, 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 ya Yo tengo Ya, 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 yo me vaqueo Tengo uno por mid Mid, mid, mid Uno muerto mid Ey, atrás, atrás, atrás Dos muertos mid Dos muertos mid Dos muertos mid Está bien, mejor que reponen allá Mejor que reponen allá Tienen que reponer allá Ah Voy a slayá Muerto otro mid Me queda uno en boost Muerto Me queda otro en boost En punto En punto, detrás del carro Detrás del carro Muerto heal Muerto heal uno Queda vivo otro Me muerto, me muerto por espalda Por spam Bien Perdimos spam Pero no, no, no Tenemos spam bueno ahorita Porque ya viene papi, papi one Ey, por ahí, de frente, tío Te van a... Le van a poner por librería Le van a poner por librería Cuidado Ey, no, no, no No puches, no puches Un spam Un spam Un spam Un spam en librería En banco De lado de acá Cuidado Van a flipear Va uno por pasillo Se ha respondido en... Bien, pasillo muerto Bien en voy No, por global Por mundo Muerto, muerto, muerto Escalera eléctrica No, no, no No, no, no Tengo que vaciar Hay que ganar spam primero Hay que ganar spam primero Hay que ganar spam primero Viste, viste No podemos arreglarnos así Tenemos que ganar spam primero Perdimos el punto caliente Ya, ya lo perdimos, huevado Tengo spam, tengo spam, tengo spam, tengo spam Tengo spam, tengo spam Ya, ya, ya Vamos viendo uno por uno Bien Mátate en el siguiente punto Ya, ya Dejen ese heal Dejen ese heal Vamos a ganar todo este Cúbranlo bien Pierre, Pierre No te salgas del punto Mátate, mátate, mátate Mátate, mátate 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 si puedes Si, si, si Llega rápido Chushi Bueno, ya... Librería Bien, bien, Pierre Bien Métete, métete al punto Flipea con Messia Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ven, te quedas aquí, te quedas aquí Quédense ahí los dos Quédense ahí los dos No, no, no Si, si, si Quédense ahí los dos, yo les cubro espalda No te metas al lobby 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 Eh, mid, 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 mid Dale, dale, no hay problema Ay, dios mío Mantenla ahí, matenla ahí, matenla ahí Yo voy para allá Mid one shot Chucha madre Pense que lo había matado Ya, muerto Cómo metieron un... Verga, no lo sé pasar, Pierre Mid, mid... Mid muerto Se ha ido No podía, weón Estaba con pitolita ya Ya, 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 flipen, no se mueren No se mueren, no se mueren Cambien, cambien, cambien Venga para nuevo, venga para nuevo Ey, echa para atrás que va por medio Echa para atrás que va por medio Echa para atrás que va por medio La, 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 la Quédate ahí, a donde te manden antes Allá Dale Pero oye, ven, el trabajo ahí Dale, 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 quédate ahí Nos mataron Dime que respondió bien Ay, hijo, quedé con dos Dale que respondió bien, respondió bien Bien, 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 bien Envoy, eh, ven, ven ayuda acá Que tienes AR Esperamos, ¿qué has found? Son dos, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos, ya Bien, vamos Ganen ese puto Punto Bien Perre, quédate ahí Perre, quédate ahí Perre, quédate ahí Perre, quédate ahí Los tengo por pasillo Ey, tengo uno aquí, tengo uno aquí Necesito Dos por pasillo Dos muertos en pasillo Tres muertos en pasillo Tres muertos en pasillo Tres muertos en pasillo Tres muertos en pasillo Voy, voy, tripulado Pueden, pueden, pueden matar Una bala Una bala Muerto, 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 muerto Ya Respondí bien Vamos rotando Vamos rotando Yo estoy en el siguiente ya Tengo una pan Corto, ¿verdad? Roten Estoy aquí, estoy aquí Vengan, rápido No puedo caer mucho tiempo aquí Si Me vienen por mid Me vienen por ratonera Chucha madre, lo escuché tarde Muerto, pa, por ratonera Bien, 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 bien Vienen ahí, Mesías Vienen ahí, Mesías Tienes uno en global Con cuidado, siempre No, me mata ratonera Si, si, hay dos Ah, ahí ratonera mata puerto Muerto uno en fondo Vamos Voy por ratonera, voy por hotel No, pues No, pues Bueno, me mate uno por lo menos Traten de disputar, tratan de disputar Métanse, tratan de robar puntos Ah, me mata, me mata, me mata Tengo a 3 en punto Siguiente, siguiente punto Siguiente punto Muerto en ratonera Vamos, que se puede remontar Vamos, que se puede remontar Hombre, que bueno No me asomo y me matan Ya, ya, con calma Vamos, paciente Si ganamos el siguiente punto Si ganamos el siguiente punto Podemos remontar Este punto Tenemos que ganarlo todo Muchachos Tenemos que ganarlo todo Punto caliente disputado Fuerte Y por atrás Mata Eh Vaquate, vaquate Vaquense, vaquense Vaquense, vaquense Hay dos Hay dos Cuidado Cuidado, cuidado No, ventana, ventana Ay viejo Fue la tocaisima El de escalera está A una bala Cuidado en punto Cuidado en punto Entremos a la B Vamos, no go down Escuchen Todos dentro del punto Envoy, ven a apoyar también Ven a apoyar también Envoy Muerto, muerto Le va uno por calle Ya, ya, para el siguiente Para el siguiente Hay viejo, hay uno en PD Tengo spawn Tengo spawn Otro más por medio Nadie spawn Nadie spawn Esa gente con AK Viejo, tiene mal La artillería Hay Cheyo, no me joda eso En la esquina Una en ventana también Eso era crucial, la huevada Tienes mal la artillería Chucha madre Está bien, buena partida muchacho Buena partida No Ya, ya, ya Y... Uhhh Me doy semi traba, hermano Me doy semi traba, hermano Ahí estamos Ahí estamos, termina Ya 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 me llamo uno Ya me llamo uno Ya me llamo uno Ya me llamo uno Esa es la partida pasacame el oro Ay, brother No, ya Nada me falta ahí que mata enemigos detectados Aturdidos Cegados Si, si Y una misma Si, esta vaina que es? Constrictor árido Ya me llamo uno Ya me llamo No, no me voy a comentar Sí, al fin A ver los comentarios del live El rxd, el rxd El rxd Llega Slayer para darle sazón al chat No hay una oferta Me gusta bien, boito ¿Qué hago? ¿Puedo silenciar a Aldo? Nadie lo quiero oír ¿Quién dice eso, Paco? Paco Ey, vamos, que tenés tres mapas Nicol Aguirre dice buenas Aquí está Nicol, para que sepa Hola, baby Sí, ya se va El man que va enfrente mío ¡Haya la pinga, Chillo! ¿Qué fue? Chillo, ese man está como hackeando A ti se huye, cabrón ¿Y qué hemos empate? ¿No estás jugando? Voy, 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 voy y me encuentro Ah, vale, vale, vale Hermano, va 91.8 Mira esta arma, mira esta arma Mira a Tachi Claro, el man tiene las armas y que... ¿Tiene una far? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Vamos! Ya me la quité, ya me la quité Ah Toma en todas las zonas enemicas No, ahora para que la viera ¡Hagan de Gilman, hagan de Gilman! ¡No! ¡No! ¡Buenas Semtex a huevo! ¡No huevo! ¡Buenas Semtex! ¡Buenas Semtex! No te mueras, no te mueras Bien, no te mueras, no te mueras nada más Escóndete Disputa, disputa, disputa Vieron por la derecha Chai, hay puto perra Muerto, muerto, en la puerta de museo ¿Qué raza son los luchos? ¡Hijo de la verga! ¡Ey, roten pa' B, roten pa' B, roten la pa' B ¡Exacto! ¡Chup, shit! ¡Buenas Semtex! ¡Oh, my goodness! Estoy con el boy Miro escalera ¡Y ahí, por atrás! Muerto, muerto de la escalera Muerto de uno en cocina, va por dinero ¡Dinero! Me mata Aldo ¡Buen, bien, bien! Sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando Sigue tomando ¡Uno, ayuda a Pierre, ayuda a Pierre Aldo! ¡Ey, ayude, ayude! ¡Voy, voy entrando, voy entrando, voy entrando! ¡Bien, bien, bien, bien! Queda uno, está dentro bar ¡Bien, bueno, 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 bueno! ¡Buena reducción, buena reducción! ¡Ay! Hay uno campeando en la ventana de museo Voy por jardín Cuidado, cuidado, que ellos ponen al frente a Aldo ¿Van a estar esperando? Sí, sí, estoy clarísimo, estoy clarísimo No, no, ni cuentas si no Hay uno que va para medio Muerto uno ¡Ay, me quesimala! ¡Hacha madre, wea! Un tiro Vamos, vamos, que Rusi y Ron también es ahí Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ya, ya, muerto, muerto, relax ¡Vamos! Quédate IPR, quédate IPR Está en ventana museo Ventana museo, ventana museo ¡Ah! Por ambos lados Van blanca, van blanca Me están disputando Van por mi espalda Bro, ¿quién está en museo, bro? Ahí, van por escaler ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Métanse, métanse! ¡Vo otro por museo, va! ¡Vo otro por museo! Ya, yo estoy viendo, yo estoy viendo museo Es que, eh, vente en museo, vente en museo ¡Voy, voy, 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 voy! Ya está bien Muerto uno Me meto, me meto, me meto ¡Chile, tengo por atrás! ¡Chile, tengo por atrás! Muerto otro ¡Ah! Gracias por el calor por atrás Está en ventana museo Vamos Le quedan 5 vidas Ellos no nos han arregado más Sí, 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 sí Vamos a reducir Muerto museo, muerto museo ¡No se muera! ¡No se muera! ¡No se muera! ¡No pucheen! ¡Tenemos 50 segundos! ¡Vamos a ver con chile! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a matar a la nada más! ¡Vamos a matar a la nada más! ¡No se muera! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Chile, viejo! Esto ya es BID Esto ya es BID ¡Cuartos y cinco segundos! ¡Ya, ya, ya! ¡Frio, frío, frío! ¡No, no! En raid, arriba, arriba ¡Ride muerto! ¡Ride muerto! ¡Ride muerto! ¡Ride muerto! ¡Ride muerto! ¡Fue a BIDO por ahí! ¡One shot viejo! ¡Oh my god! Lo viste en ventana Lo viste en ventana ya ¡Cuidado, buen boy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Vivo por Pilares! ¡Vivo por Pilares! ¡Y una arriba! ¡Y una arriba y uno está disputando! ¡Cuidado atrás tuyo! ¡Qué leche! ¡Ah! ¡No! ¡Se bajó el de ahí arriba, Fran! ¡Ay, Dios! ¡Y cuando Leo le iba a darme caso, viejo! ¡Vamos a darle la vida! ¡Sí! ¡Todos fueron alocado ahí por allá! ¡Mato! ¡Tá loco! ¡Yo me vaquiere! Íbamos muy bien de vida ¡Vijo! Teníamos cuatro vidas arriba de ellos y nos la redujeron de una vez ¡Sí! ¡Sí! ¡Cambio de bando! Hileamos mal Vamos a reducir esa vida En antes con los salvadoreños Los manes no están jugando por la vida Si, es que eso se juega así Eso mira, agarramos un punto Y no cogemos heal Hasta 30 segundos Todos los jugamos por vida Reduciendo, aguantando Una bala lo da el punto Muerto uno en punto Muerto uno en punto Muerto los dos en punto Voy a hacer spawn kill Y jugueteando con uno acá Tengo todos en B Tengo todos en B Ya los vi Está uno por atrás por piscina Bueno Van para B Voy a agarrar por 1000 Hay uno en la esquinita Roca 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 Mierda No en escalera de mid Que timing Hey Dejenle ver Dejenle ver Vamos a hacerlo como de siempre Dejenle ver Cuidado con la vida Cuidado con la vida Dejenle ver Putense bien Ahí todo Uno que mira la espalda Pierrey y Messia Están viendo el mismo lado Por el mismo lugar Uno en Bonsai One shot va por Pilares Bien Bien Messia Messia Ven conmigo a hacer spawn kill Ah Uno en la bandería arriba Envoy Échate para atrás Para que ayudes a A Pierre El que está aquí en el museo Voy para allá atrás Pero que no agarres nada Envoy atrás tuyo Envoy No puede ser No puede ser ¿Quién está agarrando a? ¿Cómo es posible bro? Ay a la verga No No Vamos que se meten todos Ya la agarraron viejo Siempre Madre Oh 10-10 ¡Ey! ¡No se atiende! Ese camo está allí No pero eso es una mezcla Yo creo... Ah no... Si, si es una mezcla La acabo de roja Esa es la de pirata Vamos a ganarle esta No, si... Tenemos que ganar esta Y... Tenemos que ganar 13 vidas Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Me voy a ventar en el museo Nosotros podemos Voy para adentro Va uno entrando Disputada Uno entrando Pilares, Pilares, Pilares Muerto, 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 muerto Todos en Pilares, todos en Pilares Muerto en Pilares Muerto en Pilares Ah, uno museo, uno museo Vendré al museo Vivo, vivo IPR Chucha, viejo Que va viejo Que va viejo Asi no... Esto es lo único Que tienen que proteger Museo Y mas nada viejo Mas nada tienen que proteger Y se mueren Ya, 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 vamos juntos Vamos juntos, vamos juntos Estamos yendo Si, si, vamos juntos Ya vamos Ya entre, entre, entre Estaba uno entrando Un muerto Otro por escalera de mi Tu hay papilares Va uno pa... Mesías, tu métete en museo Esto es lo que tienes que hacer Cubrindo la espalda Uy, por atrás Eso es lo único que tiene que hacer Mesías Cubrindo la espalda, viejo Voy healmeado Me metí al punto Dale, dale Healme Eh... Se healman Cubre espalda Eh... Envue Corvair, Corvair, Corvair Corvair muerto, te voy otro Un tiro No, ya la mierda No hay problema, no hay problema Entro yo, entro yo Tomando alfa Cúbreme espalda Vamos 17 17 Me meto a buceo Eh... Se mete uno, se mete uno para izquierda Muerto, muerto Está en pilares, pilares Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Se va por museo Ya, bien Buena, buena Buen calado, buen calado Ey, vidas, vidas, vidas Vamos a vidas No se metan al punto a lo loco Maten solamente Maten solamente Tenemos un minuto y medio Cuando falten 30 segundos Vamos a punto Uno en cocina, cocina Cuarto Bien Mesías Avance un poco Avance un poco Avance un poco Avanza uno Dale de así Ay, 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 ay Hay uno que está en escalera one shot Cuidado con la vida 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 Mesías, estás perfecto ahí Lo voy a hacer non-road Por arriba es... piscina O sea, si pueden disputar, disputen Hay dos en bonsai Hay dos en bonsai Hay dos en bonsai Hay dos, uno en dinero No, uno en cartilla Yo lo mato, no salgas Muerto caratilla Hay que disputar Muerto en escalera Cuidado con la vida Cuidado con la vida Ya me he ido Hay uno en pool Hablen, hablen, hablen Ah, por ahí, por ahí, por ahí El tiempo corre No, men, no Por dinero Ya, ya Entren al punto Entren al punto Ya hay que entrar Ahí llegamos Baje a uno Si llegamos, si llegamos Cuento el de... el de... El de acá arriba Por dinero, por dinero Por dinero En dinero Quedo un one shot Muerto, muerto, muerto Vamos, vamos Que ganamos Yo cubro cancha, yo cubro cancha No, uno por dinero Uno por dinero No se mueran, por favor Escóndense, escóndense Me mata el napal Yo ya, yo estaba ahí Yo ya estaba ahí Yo ya estaba ahí Queda uno En punto, en punto, en punto Lo vieron No, no, está en bar, está en bar Por favor, por favor Por favor, por favor Está en bar Está buen shot Vamos, vamos, disputen Disputen, disputen Cuerno Juguemos a vida Juguemos a vida Vamos a jugar Vamos a jugar con spawn Vamos todos por un solo lado Juntos Juntos Matamos Y listo Lo único que queda es roba spawn Ellos van a español por un solo lado El control es fácil de jugar Si se juega en equipo Es fácil Vamos a hacer lo del spawn kill Vamos tú y yo, Messi Quédense en A Espoteado en A Envoy En A En A Pero es que dos AR no pueden hacer spawn kill Si, bro Para spawn kill Lo más factible es AR No AKU Tu te estás metiendo al museo Y no me sirves de nada ahí Son puntos lejos Son puntos lejos Ya, ya, ya Hay uno en patio Y el otro en ventana en museo Tranqui, tranqui Tranqui No, ha dado un tiro Y todo Bueno Cuidado, cuidado Envoy Quédate un poquito Y espera que llegue Te voy a ayudar un momento Me decía Matate para mí Jajaja Estás loco Si Hay uno en la puerta ahí del museo Perdemos a alguien Mata punto Nadie me respawne ahora No Buena ahí Cheyu Hay dos en punto Dos por Jim Echa madre Dejenle A Dejenle A Venganse pa B Ya, venganse pa B Ya, venganse pa B Ya, venganse pa B Uno en dinero El otro en bar Y en... Y Mesías Vete, ayúdalo a ellos Yo voy a hacerle spunkil acá Estoy en cancha Estoy en dinero Uy, sabía que en cancha venía una En cancha viene uno Dinero dos No te mata Todos en dinero Uno en carretilla muerto Ey, tengo uno en escalera Uno en escalera Chucha, uno en top piscina Top piscina Uno en dinero, dinero Dos dineros Ay, chucha Va uno por... Va uno por... Por pilares Pilares Ey, dos, dos, dos Dos jacuzzi Dos jacuzzi Uno en bar Uno en bar Muerto museo Wancho uno jacuzzi El otro... Ay, dios mío Va para roca Cuidado Uno en bar Uno en piscina Cuidado con las vidas Cuidado con las vidas Si, 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 si Cuidado Me mata el de bar La verga, viejo Me explota Esgraciado Tienen cinco vidas más que nosotros Tengan cuidado Si tienen rachas Tirenlas Si tienen rachas Tirenlas en el punto Estamos perdiendo puntos Martón, Martón, Martón Martón, Martón, Martón Martón, Martón Vamos, buena, 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 buena Tienen que salir Mi sil de crucero en camino Dos por medio, dos por medio Misil de crucero No, no tienen que salir Si me mata Uno por, uno por escalera Me mojo para dinero Ayy, y me mata por cocina Vamos Vamos Estamos bien de vida, estamos bien de vida. Reducimos bien, reducimos bien, reducimos bien. Vamos. Dos, dos, dos por mi, dos por mi. No te mueras, no te mueras. Uno en escalera de mi, uno en escalera de mi. No perdamos vida, no perdamos vida. No se mueran, no se mueran. Ey, uno porque si no, uno porque si no. Otro más, otro más, otro más cocina, dinero. Uno en jacuzzi, piscina, está one shot, dos por piscina, todas en in bar. Métale toda esa artillería, métale toda esa artillería ahí. No puede ser. Que leche de granada. 12 segundos, aguanten. 12 segundos, aguanten. Ah, ya no aparezco. El de punto, el de punto, atrás. Ay, buena, buena, buena. Están tomando o no? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Falta uno. Bien, bien, bien. No se vuelvan en créditos, hay que repetir ese resultado. Tío, estoy muy activo, huevado. Cuarenta y siete, veintisiete, hermano. Vamos, hermano, vamos, que estoy reduciendo ranta en vida. Tío, esa gente, la táctica, ellos están agarrando todo por el lado que nadie juega y están jugando por la espalda. Siempre me han matado así. Vamos. Puede envío con la granada que lanza al principio. Puede envío un museo, puede envío un museo. Granada, granada. Vamos, pierre y envío y métanse al punto. Y vigilen cada vez en un solo lado. Vienen o no por escalera. Muerto escalera. Muerto, muerto en Van Gris. Museo, mira, mira el museo. Cuidado museo. Bien, eso es. Agarramos, agarramos. Muere, muere, muere en punto. Ya, bien. No, por atrás. Muere en punto, muere en punto. Atrás tuyo, Cheo. No por pilares, no por pilares. Calma, 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 que tengo tres aquí. Tengo tres aquí, viejo. Calma. Ah, me matan. Disputen, disputen, disputen. No mueran. Disputa, disputa, disputa. No, no. Que no baje, que no baje esa vaina. Van por izquierda. Dos muertos en escalera. Muerto en el punto. Vamos, triple down, chucha. Buena, buena. Buena. Miren la vida, miren la vida, miren la vida. Juguemos a vida, muchachos. Vamos a jugar vida. Vamos a jugar vida. Vamos a jugar vida, muchachos. Vamos a jugar vida. Tenemos dos minutos. Un minuto a vida. Un minuto a vida. Un minuto a vida. Con calma, muchachos. Con calma. Un minuto a piscina. Envoy, envoy. Paquete un poquito y espérame. Paquete un poquito y espérame. Paquete un poquito y espérame. No, no, no. Dos cocinas, dos cocinas, dos cocinas. Ya lo vi. Muerto, muerto, muerto. Bien, papá, bien. Esto se ha acabado, hermano. Dos piscinas, vamos, 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 vamos. Les metimos el combat deli. We puta vida, viejo. Vaya la verga. Métanse al punto, métanse al punto los tres. Ah, uno en top piscina. El top piscina, el top piscina, el que no estás jodiendo. Top piscina es el que estás jodiendo. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Hay uno, uno en carretilla, uno en carretilla, uno en carretilla. Minuto 20. Tira tu napal, tira tu napal, tira tu napal. Métanse al punto, ya, vamos a ganar esta vaina, ya. Se acabó. Uno en cocina, uno en cocina, uno en cocina, calma. Hay uno en mid. Muerto el de mid. Muerto el de cocina. Muerto el de cocina. Hay que disputar, hay que disputar. Dos en cocina, uno en one shot. Bien, el otro está ahí mismo en boy, cuidado. Ya, métanse al punto, ya, ya. Vivo en dinero, cuidado en dinero, cuidado en dinero. Ya, muchachos, ya. Esto está ganado, esto está ganado, esto está ganado. Quédate ahí, quédate ahí metido, quédate ahí metido. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay tres, hay, los cuatro están en dinero, los cuatro están en dinero, para que sepan. Los cuatro. Tú disputa ahí, mo, tú disputa ahí. Quédense ahí adentro. Ni muestres la cabeza, ni muestres la cabeza. Aquí no me puedo hacer. Están one shot, Ian. Carretilla, carretilla, carretilla. One shot, Ian, ven conmigo. Ay, necesito que uno venga conmigo por dinero. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, 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 bien. Sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando. Ay, mataron. En dinero, en dinero, en dinero, en dinero. Se tiraron. Reemplaza a Richard, reemplaza a Richard. Bien, 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 quédate tomando, quédate tomando. Yo voy a agarrarlo por la espalda. Y lo voy a matar. Dale, dale. Me están disputando, me están disputando. Yo tengo, yo tengo artillería. Dinero, dinero, dinero. Dale, tíralo, tíralo. Muerto. Uno en cancha, va a morir, ya, ya, ya. Cuidado, cuido, cuido. Métanse una vez, métanse una vez. Métanse, métanse a nadie. No importa que no hayan matado a nadie. Métanse, métanse, métanse. Uno, cocina. Uno también, el otro en cancha. Bien, 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 bien. Quince segundos, quince segundos. Ey, métanse a capturar, métanse a capturar. Yo voy, yo voy, yo voy. Métanse a capturar, métanse a capturar. Ey, ayúdenme. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ya, salicimos, muchacho. Uno, uno. Qué hue puta comeback, viejo. Me cago en la madre. Ey, carretío, carretío, carretío. Métanse al punto. Métanse, métanse. Métanse. Eso hue puta no va a venir. Buena, claro, dinero. Buena. Buena, chucha. Qué hue puta bomba, viejo. Se mueve muy hue puta bueno. Mira, vea, tripulado, viejo. Echa la verga. Ahora no me puse a jugar exactamente. Siento muy fucking bueno, viejo. Ya la verga. Si ya aquí no me gano mi fan número uno, yo no sé qué verga puedo hacer, viejo. Ya la pinga. Qué fucking vuelta, hijo. Ah, pero mi equipo, ¿por qué me mata? Ya la bestia, viejo. Tío, de verdad. Verga, que hue puta bomba, viejo. Oh my god, viejo. Yo voy a grabar esa partida, pavo. Ah, en vida real. La tengo en live, ofi. En vida real. No tengo ni siquiera ni voy a guardarla aquí. Voy a ver el... Tío viejo, de verdad. Qué puta comunicación. Qué puta comunicación. Viejos humanos tienen que estar llorando, huevado. Sí, está claro. Ey. Mo... Iba tres a cero. Dos, dos a cero. Se se destróe. No. Chate, fue buenísimo esa partida. Estuvo buenísimo, yo perdiendo dos a cero en control. Ahí está cuando termine, por favor. No. No, no, no. No. Qué cerca, aperta. Ey, ey, ey. Pero ¿por qué me mata mi equipo? Mi yo, yo detesto esta mierda hermano. Este maricón está sacando gracia hermano. Qué partidón. Mira, a ver, el maricón mató. Mató. Qué idiota. Ay, con... Ray de nuevo. Control de nuevo. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar. Sí. No, pero porque no me dicen cuando terminen para salirse. Ni siquiera me están diciendo. Sí. Y ahora, y ahora tú entras. Ya, alargate. De nuevo control. Oh my god, viejo. Vamos a ver. Te imaginas el punto de verdad. Vamos a ganar desde el principio. Vamos a ganar desde el principio. Así mismo yo. Hicimos perfecto las... Las tres pasadas yo. Qué puta remontada, viejo. Voy a jugar muy emocionada esta partida también. Ey, no se confíen, vamos. Heal man, heal man. Mesías, cubre espalda. Esto es lo que tienes que hacer, hijo. Yo ayudo a... Métanse embo y pierda el punto también. Los tres y esto lo ganamos rápido. Digamos si uno es... Van por mid, van por mid, van por mid. Van por mid, van por mid. Van por mid, 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 mid. Mid es escalera. Sí, mid... Ajá, bonsai, bonsai. Te va subiendo alto. Muerto, 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 muerto. Buen equipo. La verga, somos buenardos. Vamos a ver. Verga. Tenías que derrotar por acá atrás con nosotros, Richard. Va uno bajando cancha. Oh, soy buenísimo a la pinga. Si me gusta, si me gusta. Muerto en carretilla. Voy a hacer spawn kill. Maten y yo me encargo de lo demás. Ya voy entrando y entré. Quilme, baby. Cierre. Venga, que te escuches de aquí a China, huevado. Te escuches de aquí a China. Ah, topicina, 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 topicina. Por dinero. Esta gente está en berro. Me está... Ey, me mata uno de... Uno money, uno money, uno money, uno money, uno money. Y topicina, uno money, topicina. Ajá, topicina, topicina, topicina. Ya, yo voy por el de topicina. Voy a hacer el spawn kill. Hey, hey. ¿El de topicina? Ya, ya, ya se movió. Oh, my goodness. Uno en mid. Bien. Escalera en mid. Muerto bien. Topicina, topicina. Tienes que pararte del lado contrario. Tienes que pararte en carretilla, bro. ¿Oviste? Cuidado en bar. Cuidado en bar. Que el tipo todavía está ahí. Mesías. Tengo unos dineros cambiando en la esquina izquierda. Hay uno en escalera en mid. Ay, hay otro en dinero afuera en rocas. Hay uno en escalera en medio. Vivo con las vías, vivo con las vías. Nos están reduciendo mucho. Ay. Sí, 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 sí. Juegan vivísimo. Juegan vivísimo. Oh, sí. Por debajo de tu piscina. Ya, 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 ya. Juegan safe. No puchen tanto que nos estamos yendo arriba. Ya tenemos un minuto. Hay uno en bar. Hay uno en... Ay, Dios mío, viejo. En mi exterce. Ah, también. Boca, viejo. Ey, nos reducieron fuck off. Nos reducieron fuck off. Nos reducieron fuck off. Ey, métanse al punto por derecha. Yo voy a ayudar, viejo. Ey, usted... Ey, atrás tuyo. Ey, abajo de tu piscina. Abajo de tu piscina. Qué puto torover, viejo. Ey, vamos. Vamos, Pierre. Ey, ey, 12-20. 12-20. 12-20. Cuidado con el... Ey, ey. Ustedes están jugando muy separados, viejo. Ustedes son los tres del gil. Vayan a buscar el punto. Yo sé, tu piscina 2 está jodiendo mucho. Vamos, 2-down, 2-down. Bien, bien, bien. Vayan. Entren, 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 entren. Ey, Mercedes, entra con ellos. Entra con ellos, entra con ellos. En un bar, en un bar, en un bar. Muerto. Muerto, bar. Me mata tu piscina, tu piscina. Muerto, muerto, Lodo. Entre, entre, entre. Entren al punto. Entren al punto. Entren al punto. Entren al punto. 11 segundos. Entren al punto. Curame con su vida, Io. No, me mata un punto. Piscina, va por debajo. Debajo a piscina. Eh... Muerto en dinero, muerto en dinero. Muerto en dinero, muerto en dinero. Vamos. Muerto, muerto en dinero. Bien. Cúbrete, cúbrete, Pierre. Cúbrete, Pierre. Cúbrete, Pierre. Cha madre. No, ya lo mataron, lo mataron, lo mataron. Muerto, 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 muerto. Estoy aquí, estoy aquí. Venga, rápido. Entren, entren, entren. Misil, misil, misil. No. Me cago, yo no vivo, ¿no? Madre, viejo. Yo... Yo moría. No. Nos quedó un pelo. Entren, 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 entren. Quédate, quédate disputando. Quédate disputando. No muera. No, cha madre. Me mató el frente. Habían dos. Ah, está bien, equipo. Está bien, está bien. Viejo, viejo, viejo. Pierre, vamos, vamos. Pierre, vamos, Pierre. Pierre, activa, Pierre. Si, si, déjame activarme. 1 a 9, bro. Tiene que... Comienza a matar. Chucha. No, si, pero es que yo estoy metiéndome en el puntito. Si, es que este man está haciendo... Chayo, bueno... Vamos, vamos. Vamos, yo. Desliza ahí. Porque chucha, le robamos la primera rapísimo. Vamos. Repiten que las fuerzas hostiles se apoderen. Vale, usted se repa. Yo voy a verificar el spawn. No, si tiene una porcaría aquí por el cine. Si yo quería jugar, nada más. Métanse A, métanse A, métanse A. Eh, es que... Puerta museo. Puerta museo muerto. Ok. Hay uno que viene por atrás. Muerto. Bien. Ok. Si empiezan a agarrar B, lanzan para B. Calera museo. Eh, digo... Ventana museo. Ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Roten, 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 roten. Yo me quedo solo en A. Roten, rota, rota, pierre. Ponele, ponte yo si quiere. Bájate, bájate un par de kill ahí, pierre. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Bien. Eh, bueno. Es malo. Muerto, 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 muerto. Chucha, que cagada. Cuidado, ahí. Está en medio. Bien. Le llevamos tres vidas arriba. Vamos, que estoy reduciendo. Cuidado. Uno en Lambo. Muerto. Otro en Lambo. Otro más en Lambo, otro más por Lambo. Ah, uno en puerta de museo. Nooo, como me mata. Vamos, vamos. Frío, 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 frío. Frío, frío, frío. Ey, no están disputando A, nos van a agarrar. Muerto, muerto. Ya disputé. No sabío que es timing. No, está allá, allá. Bueno, ahí. Ah, nos agarraron B. Verga. Pinga. No importa B. No importa B. Pótense bien aquí en AIA. Ventana, ventana. Tenemos más vida que ellos. Tenemos más vida que ellos. Hay dos en ventana museo. Vamos a ver, tiros a la cabeza. Sniper. Ahora es Sniper. Chushi, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, chicos. Muerto. Jugamos con vida, jugamos con vida. Uno atrás. Sí, sí. Ese día lo voy a matar. Lavandería, lavandería, lavandería. Me mata a... El lavandería. Muerto, muerto. Estoy hilmeando, estoy hilmeando. Vamos. Muerto el de... El de Tuella. Uno al lado, ventana. Se fue para Lambo. Va para ventana de museo. Ya, ya, ya. Se fue para atrás, se fue para atrás. Protéjame a mí, protéjame a mí. Me queda... Me queda uno en... Verga, verga, verga. En museo. Verga, me mata el napal ahora. Ey, uno atrás, friend. Nuestro spawn. Ventana museo, ventana museo. Muerto el de punto. Vamos, vamos, vamos. Fuera atrás, fuera atrás. Aquí, ahí. Sí, aquí. Muerto, 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 muerto. Sí, sí. Sí, sí. Ah, museo. Hay dos museos. Dos en punto. Dos en punto. En boy. No. No, 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 no. No, no, no. Verga, me mató, huevo. La agarraron. No, no, no. No. Ay, a la verga. No me digas que remonte de nuevo. Dios, vamos. Vamos. Es que no veo dónde está mi club porque es que no suele resfavorear. Remontadas, chicos. Remontadas. Ya no sé, remontamos y le invito una pizza, vieja. Tomen todas las zonas enemigas. Es mentira. Y a escuchar. Ey, ¿quién no se mueve? ¿Quién no se mueve? ¡Dachi! ¡Dachi! Llega. El enemigo disputa. Un tiro. No, 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 no. Viene, no. Viene, no. Viene, no. Viene, no. Viene, no. Viene, no. Viene. ¿Por qué tú estás haciendo ya? Pero se vinieron. Se vinieron tres. Se vinieron tres. Se vinieron tres para mí. Vamos, vamos, vamos. Capturen así, sí, sí. Chucha, chido. Pilares, pilares, pilares. Le voy por la espalda. Dos por... Patio, patio, patio. Uno en patio. Vivo que le hace spawn kill. Ey, jueguen a la kill, jueguen a la kill, jueguen a la kill. Ya, vamos a hacerle spawn kill. Jueguemos a kill, jueguemos a kill. Jueguemos a kill. Tenemos dos minutos para jugar yo. Sí, viejo. Hay uno en cancha. Hay uno en cancha. Dinero escondido en la esquina izquierda. No, le van, le van por... Nos van por atrás. Vivo, ya nos reducieron la vida. Pa' que se... Toda la vida que le teníamos... Sí, sí, sí. Nos la reducieron. Sí, sí, sí. Estaban yendo a lo loco. Sí, sí. No, hay uno también, pero... Hay uno, hay uno por el lado de... 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 De A. Hay una en bar. Hay una en bar que está jodiendo. Muertele dinero. Muertele dinero. Muertele dinero. Ah, un sniper en carretilla. Sí, sí, sí. Qué punto viejo. Ahí a la verga. Ahí vamos. No están reduciendo la vida. No están reduciendo la vida. No están reduciendo la vida. Bien, 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 bien. Estaban en cocina. Todos esos manes están... Demasiados. Vivo ahí Messi. Messi ya no entra así, bro. Fuerte el de cancha. Ay, mira como me mató desde por allá. Buena, buena, buena. Para relevar, me queda uno en rocas, rocas, rocas. Va entrando a cocinar. Está one shot. Muerto. Muerto. Bien. Dos en cocina, dos en cocina. No entren a lo loco. No entres el de cocina, no entres. Yo voy por espalda. Ay, por cancha. Por cancha. Por cancha. Muerto, 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 muerto. Tengo una. Carretilla, 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 carretilla. Verga viejo, como me has toñado ahí viejo. Por detrás, por detrás. Vamos, Carlos. Venga, atrás. Está atrás, está atrás de nosotros. No, los dos. Bueno, se mató uno al otro, así que... Que aproveché esa vida que mataron. Dentro, 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 dentro. Topicina, topicina. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Qué patria. Ey, hay uno al lado del bar. Muerto. 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 Una carretilla, una carretilla. Buena Dachi, buena Dachi. Vamos. Muerto. Vení por dinero. Cuidado. Ay, viejo, me puse a recargar. Tomamos, 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 tomamos. Me quedé sin vida. El de dinero. Muerto, dinero. No, no tiré el napal. Ah, pensé que eras tú. Viene por atrás. Vidas, 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 vidas. Voy a tener que tirarlo. Voy a tener que tirarlo. Va uno por medio, cuidado. Cuidado. Cuidado, Dachi. Ya la verga, no sirvió pa' pinga, viejo. Todo está respawneando. Tres. Me mataron, viejo. Vamos, veinticinco segundos. Vamos. Déjame capturar, déjame capturar. Creo que capturo. No, espérate, espérate, espérate. No. Espérate. Ahí, bueno. No, lo tiré por gusto. No, viejo. ¿Para qué tiraste esa vaina? Verga, huevo. Bañate el combat. Te engancha, te engancha. Te engancha, entre, entre. Entre, 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 entre. Oh my god, viejo. No me lo creo. Cuidado, cuidado, cuidado. Atrás tuyo. Ay. Ay, a la madre. Viejo. Jugué bien mal a ella, huevo. Verga. Verga, atrás. Ya, nos reducían de repente, viejo. Ya acá vamos. Eso, pero puro control. Ya ya me tiene harto. Sí, viejo. Llega, llega, fórmula. Dale. Estoy harto de eso y yo quiero jugar A, B y D. Voy poniéndome. ¿Quién va a salir? ¿Tú? Dale, pues. Chucha, lo echaron como así. Dije, ¿quién va a salir? ¿Tú mismo? ¿Qué sopa ahí, Messi? No, pero si él lo dio. No fui yo, él lo dio. Ya el mismo, eh. Digo que... En vida, fue él mismo. Ya tú dices. Está bien. Chamaquina, yo no gano esa leche. Compa, compa, compa. No, está mi teléfono, chama, madre. Me sacó. Le digo que ya tengo la... 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 XM4. ¿A quién me uno? Bueno, no, 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 no. Chucha, no he visto los comentarios de live. No he visto los comentarios de live. Vamos a ver qué están comentando. No, papá. Pueden silenciar a... No, ya lo vi. Yo confío en ustedes. Esto es culpa de Formal. En efecto, Formal tiene... Tiene la culpa. Fue culpa de Formal. O sea, yo solo estaba para ver a Envoy. Me voy. Y en quien quito fue Paco. Paco. Paco, no te vas a ir a Paco. Y anda está mi... 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 Mi DT... Profesional aquí. El... Bayeslayer. Yo. Y como uno hace culpa mía sin que yo estaba jugando. Ey, en serio se fue el Paco ahuevado. Qué huevo. La metí de huevo que no dieron. Sí. Eh, ya estoy con ustedes. Estás a unas clases de... De liga. Tan raras. Qué pasó aquí. Dache, qué pasó? Que... Nada. Un momento. Aquí está Formal. Fantas tú y Mesías. No sacó. No sacó. Ah, una, una, una. Ya. No, punto. Pero estoy molesto. Pilla tu dislike. Ay, ala, qué huevo, eh. Jajaja. ¿Qué dijo eso? Este... Areor. Jajaja. Jajaja. Pilla tu dislike. Qué huevo. Qué huevo, la verdad. Y me lo dio de verdad, vievo. Ahí está pueto. Jajaja. 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 Hermano, qué bonito. Ya cada vez ocho camuflajes de más y tengo el oro, Chayo. El diamante, digo. Parece un niño emocionado. Actívate con ese sniper tu forma. ¿Con el sniper? ¿Vamos al sniper chachayo? Sí. Me sacó, creo. ¿Están conmigo? Sí. Sí. Bueno, pues si usted dice que vamos a poder ponernos un sniper, vamos a ponernos un sniper. Si yo me quiero poner la FFAR, no, esa vena es que es una FFAR. Tú puedes usar sniper pero tú no puedes fallar ninguna bala. Oh, tengo una FFAR yo, la vi usa. ¿Tienes una FFAR? Sí. ¿Cuál modelo es? Yo a la primera le voy a FFAR. ¿Qué tal esa FFAR? No, pero a veces me dijiste que la FFAR tiene que usar la que se mueve rantan, rantan, rantan esa arma. Sí, ya me desilusioné. Me cojo con la cojo. Usa tu arma normal, eh. No, sí, la FFAR se mueve rantan, rantan, rantan. Creo que es una arma que más se mueve. Chuse, pero la tuya, la que tú tenías, la que tú usabas, chuche, yo la agarraba del piso y la usaba pretty. Sí, pero tienes que ponerle los 8 accesorios. Los 8, sí, los 8. ¿Estás loco? Sí. Hombre, deja esa vaina así. Tienes que ponerle los 8 porque... Tienes que ponerle apuntador rápido. Punto caliente. Tienes que ponerle apuntador rápido. No puede tocar BID. Ah, no, mentira. Sí le puedes jugar con los 5 accesorios normal, pero la baja tiene que usar sin mira. Y es mucho mejor con mira. Ah. Tranqui, yo voy a cabo. No, hombre, aquí Franco no funciona aquí. Sí funciona, chuche. Funciona rantan. Ah, pero es punto caliente así que no. Ah, ¿qué dije? Estaba hablando del mapa. Ah, sí, pero en punto caliente no. Pilla Messi, pilla Messi. Pilla Messi. Estás al otro lado, chamada. Acá, estoy al lado de Cheyo. Ah, no, está en el Cheyo. Estoy yo. Oh, está bonita. P1, P1. Recuerda que P1 es pura disputa. Tal, 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 tal. Pura disputa, tú lo dijiste. Ok. Muelto, no por wallbang. Muerto, no por wallbang. Muerto, no por wallbang. Muerto, no por wallbang. Muerto, no por wallbang. Por la espada, por la espada, ustedes. Por las espadas ustedes, por la espada. Yo, 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 con espada, yo con espada. Lama te va a uno. Allí a tres. Oh, hay una jueancerita. Hay una woerita. Sí, ya, bien Messi ya. Pilla rea. Cuida a tu izquierda. Buenas, puede ser el segundo. Al otro lado, al otro lado. Cuanto, muerto, muerte. Muerto, muy cuadran. El P2 es en contenedor amarillo, vayan a coger spawn Chucha, su madre Chucha, me mató a Wallbang ya No aguante más Quédate disputando, Mesías P.R. ve por izquierda, ve por izquierda para New No te matan Está arriba de ala, el otro está escoteado al frente Chucha, muéranse, 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 muéranse Que muéranse la pinga, no tienes spawn si todos están colados Te van dos Ay envía, mucha madre Chama, yo pensé que danse con ustedes Vamos Dachi Ey ese man tiene sniper, que chucha le pasó Viva ese man es liso, el hibopuza Este es un criminal hermano, no está funcionando, estamos detrás Ey contenedor amarillo Espero que se muera ese hijo de la gran... Dejé de disparar para que te iba a matar Yo no sabía que había uno ahí Si le estaba disparando No, no podía hacer nada, estaba a tocarse Chucha, ese cabrón ahí Ya, 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 P3, P3, P3 Nadie se muere, nadie se muere Vengan para P3 todos MESI, yo estoy mirando para allá 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 Dale, dale, dale Tucha para atrás A la verga P2, P3, P3 Dos en derecha, en B2 Muerto Hay uno que cogió para la izquierda Por A Por bamboyá No, y por atrás mío Verga, pensé que te harás tu Ey, vamos Dos por derecha, uno abajo de avión, el otro se fue para la derecha Para el contenedor amarillo Tuyo, tuyo Tenemos para el P4 Ey, vamos Estoy solito en el punto Ya roten, 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 roten P4, P4 Ay, sniper, no me puedo Muerto, 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 muerto el sniper eso Están jugando estos manes hermano Muerto, muerto allá Métense al punto A la la, métense, métense Entra al punto, entra al punto Hay dos, hay dos, los tres están en spawn A fondo, a tu derecha Mesías, ponte arriba del avión Ponte arriba del avión en esas cajas, ahí Dale, 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 dale No, 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 ahí me mato Muerto De nada, che Ay, me quedan dos ahuevao Otra, atrás de caja Tú lo matas, Mesías Ese es tuyo Bien Muerto Entren, entren, entren a disputar, entren a disputar Entren a disputar, entren a disputar Entren a disputar, entren a disputar Voy para atrás, voy para atrás yo Dale, entren a disputar Muerto ahí Miren por atrás, miren por atrás Miren por atrás Miren por atrás Sushi por atrás Muerto Ahora lo tengo acá, lo tengo acá Punto caliente encontrado El enemigo tiene el punto caliente Cuidado forma, el te mato Muerte, idiota Cuidado, Dachi No hay nada, allí Ey, que pasó Muerto en el punto Muerto en el punto Muerto en el punto Ay, me quedo uno más ahuevao Ah Muerto en el punto Muerto en el punto dentro Ya, ya no puchan el punto Ya, muere el perro solo ahí Vamos para P1 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 Ay, Dios mío Estaba ahí esquineado Que perra Bien Tengo a todos ahí, tengo a todos No te mata Bien Va uno por ala Va uno por ala Cuidado, a la izquierda Muerto El otro one shot ahí en Ey, vámonos No nos pueden ganar P1 Boulevard Nunca Vamos a la misma en el principio Vamos a la misma en el principio Siempre a disputar Hay uno a la izquierda Va por la espalda Va por la espalda Va por la espalda Que cubren la espalda Cuarta espalda Ey, pero Vamos Muerto de espalda y qué pasó Me voy a quedar sin... Me voy a quedar sin... Me mataron por detrás Yo te voy a cubrir la espalda Verga Están todos adentro Hay uno afuera Al avión One shot al avión No, no, no Disputen Yo no te disputo Cuidado a tu izquierda Tienes a más... Tienes uno a la izquierda Voy a entrar ahí No, 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 no P2, 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 P2 P2, 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 P2 Perdimos el... Agarre spawn, Gil Agarre spawn, Agarre spawn Agarre spawn, Agarre spawn, Agarre spawn, Agarre spawn Agarre spawn Y el otro queda... Nooo Tocado, bien Ya, tenemos spawn también Mátense si quieren Puntos calientes Ya, 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 ya Tienes por la espalda Van dos por la espalda Van dos por la espalda Van dos por la espalda Ah, formal pero no me mates No te mate Falto uno y se mate el sniper Está muerto, está muerto Muerto el sniper Muerto el sniper Muerto el sniper Calmao, calmao No lo que se asome Que lo voy a... Hey, cubreme ahí, Pierre Que no me pase ninguno por ahí No, a la avión, a la avión Ay, viejo Por la espalda Ah! Vienen, 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 vienen Vienen por... Contenedor, está en contenedor Buena Ya, no importa, no importa Vayan para P3, vayan para P3, vayan para P3 Olvídense de este punto Tira tu misile crucero alo El enemigo tiene el punto caliente Están en P3 Ay, verga Esos manos están tirando ni Trophy Así que tiren esa vaina Tiren, tiren Nates Ay, atrás tío, atrás tío Bien, buena artillería de ellos mismos, papá Estoy adentro, estoy adentro Ay, Messi, Messi, Messi Mata a Formal Messi siempre mata a uno de nosotros Mata a uno de ellos Jijiji Hay como 3, ahueva Vaya la bestia Ey, vamos, que estamos ahí rozando Llegao, Dachi Nah Un culo, Dachi Cuatro, T Queda uno, queda uno Mata a uno Mata a uno Tira Mata a una No, viene uno por derecha Viene uno por derecha Viene uno por derecha Viene uno por derecha Oh, por ahí OMG, viejo Vamos, vamos, vamos ¿Nadie tiene racha? Yo tengo racha pero no se puede breguar con racha hasta el techo Chuchis, se salvó Eh, uno atrás tuyo P3 Yo fui Tuyo vamos a limpiar, vamos a limpiar tiran, tiran nades viejo, y su mano no tienen mi trophy no, se están poniendo, se están poniendo apóyeme ey, entren a disputar viejo, no pueden ganar más puntos están ganando muchos puntos ahí tiran, 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 tiran oh, uno arriba del contenedor vamos, este tiene que ser todo nuestro un tiro, el de vayan para el siguiente rápido, rápido están todos ahí vamos, vamos, vamos vamos, healmen, healmen tenemos spawn queda uno en el punto muerto, literal bien, métanse, métanse sniper espera, no puedo, me está quemando chush vamos mucha madre muerto en el punto muerto dos muerto no, por atrás no viejo, no viejo no viejo, no viejo, estoy dándole pelas a estos manes no podemos perder así, agudo vamos para P1, 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 P1 tan obsesionado como un solo punto wow vamos, vamos, tengo P1 vamos, por favor, apóyeme no puches, no puches no puches, no puches no puches, me busco oh my god ay, chush yo estaba haciendo el trabajo, pero yo estoy a, yo estoy a R en modo que pelas viejo, mira esa vaina no puches no puches no puches no puches no puches 38, 18 ahora si de bajada de donde estaba ya que como en 30 chapa 28 y 25 23 chapa y 25 pierre, como tú tenes 23 jajaja a que tu veas, dice ya, que no nos toque más estas vainas un BID fácil ahí y como pierre le brilla el escudo yo tampoco porque quedo de primero en la tabla pasada ah ya la mierda y la misma y la misma yo no con esto yo al principio empezamos bien ey, no cometan el mismo error no, empezamos mal si empezamos perdiendo Foucault el P1 nos acomodamos y después volvieron y cayeron viejo yo oscura espalda yo oscura espalda ustedes nada mas disputen ahí y dos tienen que disputar y uno tiene que quitar 15 ya si 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 formal tenía dos minutos en el punto tu tienes que tener 5 bajo tu tienes tu tienes que morir pfff dios esta partida ta ganada chutos jajajajajajaja ay ya la mierda ay ya la mierda no puede ser que se hace algo no hay preocupación no hay preocupación no hay preocupación cuidado 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 no hay preocupación no hay preocupación no hay preocupación bueno es porque es punto caliente porque si fuera BID ya otra cosa es punto caliente sí Chuchy pobrecito, eso deben de tezca y a la verga. Esperando más jugadores. ¡Ay! ¡Otro más! ¡Otro más se fue! ¡Que se salga el Rodrigo y se win! ¿No dan la win? Yo creo que... ¿No eran los mismos? No hombre, pues eso salta, huevos. No lo maté, no lo maté. ¡Ay! ¡A la verga! Ya ganamos. ¿Ustedes están en la partida adentro ya? Yo a mí todavía me sale cargando esperando más jugadores. No, ya se va a pagar. Ya no va a... Ya se salieron. No, yo se salieron. Mira que está ahí no se va a boogie ya. Tampoco quería jugar con tu caliente. Chuchy, yo tan boogie ya está cabreado. Ey, ¿no tiene que haber la win como en Rainbow? No, es que sí nos la dan, sí nos la dan. A mí todavía, yo te veo que estoy aquí adentro. Viejo, eso... Ahora en los caloutis ahora no se puede porque ahora en estos caloutis no se puede hacer backstomping. Pero cuando se pueden hacer backstomping, viejo. La gente se salía de las partidas así. ¿Qué es eso? Backstomping es cuando revientan la lobby. Vamos a decir... Había un equipo de backstomping que se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? Creo que se llamaba Vortex. Ellos, viejo, ellos, se metían al lobby y las disparaban, viejo. Los manes hacían disque partidas de doscientos y pico de kills con dos muertes, tres muertes. Se sacaban como cuarenta rachas. Los manes explotaban la lobby, viejo. Eh, hola. Me sacó. A mí también, pero... Está negro, está negro, sí, calma. No puedo venir a Dash. No, sale que está negro un poco nosotros. A mí me sale en negro la pantalla. Me está cargado. No, hay que esperar. Messi no está disponible. Hay dos Mesías. Tengo Leo, el Mesías, y Optic, el Mesías. What? Es Optic. ¿Qué chucha es Leo? Ese es el de Warzone. ¿En serio? ¿Le pusiste Leo? No, yo no le puse Leo, estás loco. Estás loco. Tu hermano y tú se llaman el Mesías. Ey, el Mesías, puto. No, qué verga. No, él no juega Call of Duty, viejo. No, 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 no. Solo que hubo una y se puso esa cueca. Está en negro. ¿Alguien más está en negro? Ustedes ya están en... No, no, no. Los... 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 Los...